Un pueblo en guerra Un pueblo de baja intensidad Cuando un pueblo es capaz de resolver El problema de su autodeterminación Cuando un pueblo es capaz de decir dónde estamos Ese día gritaremos libertad Un pueblo en guerra Aplica control territorial Un pueblo en guerra El olof en resistencia Un pueblo en guerra Desde frente a toda esta invasión Un pueblo en guerra Conberta a drones y polcar Un pueblo en guerra Junto de vigilancia rural Un pueblo en guerra No son más que paramilitar Un pueblo en guerra Un pueblo en guerra Un pueblo en guerra Un pueblo en guerra Lucha con el kumerraki Un pueblo en guerra Profesionalizando el weichan Un pueblo en guerra Saboteando siempre al capital Un pueblo en guerra Al colono y a la forestal Un pueblo en guerra 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 Un pueblo en guerra, un pueblo en guerra, un pueblo en guerra.